Muy buenas tardes para todos nuevamente, espero se encuentren muy bien. Ahora sí vamos a iniciar la clase del día de hoy. Voy a explicar qué vamos a hacer. Inicialmente voy a explicar una tarea que les dejé en Classroom. Voy a compartir pantalla y les voy a explicar las instrucciones que tiene esta tarea y que ustedes van a realizar en casa. Una vez termine de explicar y de repasar lo que vimos en la clase anterior respecto al tema del blog de notas, voy a aprovechar el resto de la clase para que ustedes puedan practicar conmigo el uso del blog de notas. Nuevamente explico, primero voy a explicar los pasos de la tarea que está en Classroom que ustedes van a desarrollar en casa y luego voy a, el resto del tiempo de la clase vamos a practicar el uso de el blog de notas, ¿ok? Entonces todos muy atentos, para ello necesito que estén pendientes con el cuaderno abierto. No vamos a escribir nada en el momento, solamente quiero que presten mucha atención, ¿ok? Entonces recuerden que la clase anterior iniciamos con el tema del blog de notas. Recuerden que cuando hablamos de blog de notas estamos hablando de un procesador de texto, estamos hablando de un procesador de texto y después de escribir la definición de qué es un procesador de texto, después de dibujar el ícono de lo que es el procesador de texto, ustedes quedaron con un título que dice ¿Cómo abrir un blog de notas? ¿Cómo abrir un blog de notas? Luciana, ok, you can go, come on. Ok, trata de no demorarte Luciana. Muy bien, entonces y trata de no demorarte Luciana porque voy a explicar en ese momento la tarea, ¿ok? Voy a compartir pantalla, permítanme por favor un momento. Ok. ¿Listo? Ya todos pueden ver la pantalla en este momento. Ok, voy a explicar. Señora. Perfecto, muy bien. Ustedes encontrarán en Classroom una tarea que dice crear documento de texto. Cuando ustedes ingresen hoy a Classroom, ustedes van a encontrar una nueva tarea que se llama crear documento de texto como la que están viendo en pantalla. Esta tarea tiene cuatro instrucciones, las cuales voy a explicar a continuación y quiero que ustedes presten mucha atención. La primera instrucción dice crear un archivo de texto. Cuando coloco entre paréntesis .txt, me refiero a un archivo creado por un blog de notas. Ese punto .txt hace referencia a un archivo de texto creado por un blog de notas. Entonces, ustedes van a crear un blog de notas donde puedas escribir un cuento. Recuerden que esto fue lo que yo estuve explicando en la clase anterior de crear un cuento y los pasos. Primero que todo, tener en cuenta los pasos para abrir un documento de texto y luego, después de que ustedes aprendan a abrir un documento de texto, van a empezar a escribir un cuento, una historia. En la clase anterior, yo estuve colocando como ejemplo los tres cerditos, pero ustedes pueden escribir la historia que ustedes quieran. Cualquier historia se la pueden inventar o pueden escribir una historia que ustedes conozcan, lo que ustedes quieran. Van a escribir este cuento teniendo en cuenta la explicación de la clase del día 23 de marzo, es decir, del día martes 23 de marzo. ¿Listo, niños? En esta misma tarea, yo adjunté la clase de sistemas que tuvimos el día martes para que ustedes, por favor, la miren, la reproduzcan las veces que ustedes quieran y puedan entender los pasos de cómo abrir o crear un documento de texto. Entonces, cuando ustedes reproduzcan la clase del día martes, ustedes podrán repasar lo que aprendimos ese día o lo que expliqué ese día. ¿Ok? Viendo la clase, ustedes podrán crear el documento de texto y una vez hayan hecho el cuento o la historia, van a guardar ese archivo .txt y lo van a subir a esta tarea. Esa va a ser la primer evidencia. Son dos evidencias y esta es la primera. Ustedes van a subir aquí el archivo .txt a esta tarea asignada donde yo podré mirar el cuento que ustedes escribieron. Ese es el primer paso. ¿Ok? Crear un cuento en un documento de texto, es decir, en un blog de notas, siguiendo los pasos que están en la clase que yo también acabo de subir a esta tarea. Ustedes pueden reproducir la clase del día martes 23 de marzo. Segundo, explicar las formas o los pasos para crear un documento de texto, blog de notas. Después del título, abrir blog de notas. Recuerden que la última clase, como se evidencia también en el vídeo, ustedes quedaron con un título que decía abrir blog de notas. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes, ustedes en su cuaderno, después de ver el vídeo donde yo explico las formas y los pasos para abrir un blog de notas, ustedes me van a describir esas formas o esos pasos para abrir un blog de notas debajo del título. ¿Cómo abrir un blog de notas? Esa es la pregunta que ustedes deben responder debajo de ese título. ¿Cómo abrir un blog de notas? Entonces, ustedes con sus propias palabras van a explicar cómo abrir un blog de notas en base a la explicación de la clase que, como digo y repito, ya está adjuntada en esta tarea. ¿Ok? Entonces, repito los dos primeros pasos. Primero, o ustedes pueden, después del título, abrir blog de notas, explicar los pasos para crear el documento y luego crean un documento, van a hacer la práctica, van a escribir la historia, van a escribir la historia que ustedes quieran, guardan ese archivo en su carpeta personal. Recuerden que ustedes aprendieron a crear carpetas. En su carpeta personal, que la pueden llamar grado primero con su nombre, van a guardar ese documento TXT. Y en esta clase voy a explicarles cómo guardarlas con el nombre de ustedes. Recuerden que ustedes, así como cambian el nombre de una carpeta, ustedes también pueden cambiar el nombre de un documento de texto. Entonces, la idea es que el nombre del documento de texto contenga el nombre de la historia o puede ser el nombre de ustedes. ¿Ok? Listo. Segundo punto, explicar esos pasos. Tercer punto, escribir en el cuaderno como título, formato de fuente. Una vez ustedes describan los pasos de cómo abrir un blog de notas, ustedes después de hacer esta segunda parte, este segundo punto de la tarea, ustedes después de eso me van a escribir como título, formato de fuente, como título, formato de fuente. Y una vez escriban como título, formato de fuente, van a explicar en el cuaderno qué es la fuente y cómo dar formato a la fuente. Recuerden, en la misma clase yo explico qué es la fuente y lo voy a repetir en este momento. Cuando hablamos de fuente, cuando hablamos de fuente, estamos haciendo referencia al tipo de letra, a la forma de la letra, cuando hablamos de la fuente, estamos hablando del tipo de letra, de la forma de la letra. Recuerden que de forma física, ustedes pueden, ya conocen dos tipos de letra, está la letra pegada y la letra despegada. En programas o procesadores de texto, existen muchos tipos de letra y a este tipo, a este conjunto de tipos de letra, se les llama fuente. Entonces, este procesador de texto me permite cambiar el tipo de letra. Entonces, ustedes qué van a escribir en el cuaderno. La fuente es el tipo de letra que yo puedo utilizar para escribir texto. Esa podría ser la definición. La fuente es el tipo de letra que yo puedo utilizar para cambiar, para escribir un texto. Es el tipo de letra que yo puedo utilizar para cambiar la forma de la letra, la forma del texto y escribir a su vez. Luego, ¿cómo da el formato a la fuente? Hay que escribir lo que está ahí. Esto está grabado. Entonces, la idea es que ustedes lo puedan escuchar y con sus propias palabras van a escribirlo. Entonces, no lo voy a dictar. Tranquilos que esta clase está siendo grabada. La idea es que ustedes puedan escuchar, entender lo que estoy diciendo y ustedes mismos con sus propias palabras puedan explicar lo que es la fuente y lo que es forma, cómo dar formato a la fuente. Y cuando me refiero a dar formato a la fuente, me refiero a cambiar la forma del texto. Cuando hablamos de formato de fuente, estamos hablando del estilo, del tamaño, del tipo. Cambiar, configurar el tipo de la letra, el tamaño y el estilo es dar formato a la fuente. Recuerden que para dar formato a la fuente, ustedes deben hacer clic en la pestaña formato y después hacemos clic en la opción fuente. Y esto nos va a llevar a una ventanita donde ustedes podrán ver las herramientas para cambiar, configurar el formato de la fuente. Es decir, cambiar o configurar el formato de la letra, del tipo de letra. Una vez hagan esto, el cuarto punto nos dice imprimir, recortar y pegar en el cuaderno las imágenes del documento adjunto. Ustedes, además de la clase que yo, de la grabación de la clase pasada, ustedes encontrarán un documento en PDF que tiene estas dos imágenes. La imagen de la ventana de un blog de notas donde se está seleccionando la opción de formato. Ya la voy a compartir por acá. Permítanme, por favor, la comparto para que ustedes la puedan ver. Un momento. Ok. Aquí ustedes pueden ver estas dos imágenes. Ustedes van a encontrar un documento donde ustedes van a recortar primero esta ventana que estoy señalando con mi cursor, que corresponde a la ventana del blog de notas. Cuando ustedes hacen clic en formato, automáticamente se habilita esta lista de opciones, que son solamente dos, y van a seleccionar la que dice fuente. Una vez ustedes hacen clic en fuente, se habilita una nueva ventana llamada fuente, que es la que me permite darle formato al tipo de letra. Ustedes van a recortar estas dos imágenes, van a imprimir este documento que está adjunto en la tarea asignada, las recortan y van a pegar estas figuras, estas imágenes, las van a pegar en el cuaderno. Recuerden, primero pegan esta que se muestra al lado izquierdo y después pegan la segunda siguiendo ese orden. Recuerden que para poder mostrar la ventana de fuente, debo hacer primero clic en formato y luego en fuente. ¿Listo? Una vez ustedes recorten, una vez ustedes recorten ese documento y lo peguen en el cuaderno, entonces ustedes ya van a tomarle bótico a esta evidencia que corresponde a partir del segundo punto. No sé, no me puedes entender. No me puedes entender. Voy a volver a explicar rápidamente. Repito lo que estaba diciendo hace un momento. Ustedes tienen una tarea en Classroom, que la primera es crear una historia en bloc de notas. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Van a crear ustedes una historia en el bloc de notas. Una vez la terminen, guardan el archivo del bloc de notas, lo guardan en su computadora y ese archivo es el que ustedes me van a enviar como evidencia. Uno. Dos. Explica las formas o los pasos para crear un documento de texto. ¿Dónde lo van a explicar? En el cuaderno. Recuerden que ustedes quedaron en el título Abrir bloc de notas. Ustedes debajo de ese título van a explicar cómo abrir un bloc de notas en base a la explicación de la clase anterior. ¿Listo? Tres. Escribir en el cuaderno como título Formato de fuente. Después de hacer la explicación de cómo abrir un bloc de notas, van a colocar otro título que dice Formato de fuente y van a explicar en el mismo cuaderno qué es la fuente y cómo dar formato de fuente. Recuerden que cuando hablamos de fuente nos referimos al tipo de letra. Entonces ustedes van a escribir. La fuente se refiere al tipo de letra y para darle formato lo que queremos decir es cambiar el tamaño, el estilo, la forma, etcétera. Una vez copien esto, van a pegar en el cuaderno las imágenes para recortar que están en un documento adjunto que se llama Formato de fuente. Con la ayuda de los papitos van a imprimir ese documento, lo van a recortar esas imágenes y las van a pegar debajo de la explicación que ustedes hicieron del título Formato de fuente. Listo. Una vez peguen esto, me le van a tomar potico a lo que tienen en el cuaderno. Desde la explicación de qué es un bloc de notas hasta dónde pegaron las imágenes. Toda esa evidencia me la van a enviar a esta tarea asignada. Entonces son dos evidencias. La primera, el archivo con la historia o con el cuento copiado y dos, las foticos de la temática escrita en el cuaderno, de la teoría, de lo que yo estoy solicitando acá en estos puntos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, ¿cuándo se vencen? El plazo para realizar esta tarea, no se preocupen, lo pueden entregar mañana o lo pueden entregar en el transcurso del fin de semana. La idea es que no dejemos tareas para Semana Santa. Yo no quiero dejarles o decirles, esta tarea va a ser para Semana Santa. Si ustedes lo pueden hacer en el transcurso del día de hoy o en el transcurso del día de mañana, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces yo voy a colocar como tiempo máximo para la entrega hasta el día domingo, hasta este fin de semana. ¿Listo? De todas maneras, si se presenta alguna, algún inconveniente, no se preocupen que yo les daré plazo hasta después de Semana Santa para que lo hagan. La idea es que ustedes puedan descansar ahorita en Semana Santa para que estén compartiendo con la familia, para que estén en oración, para que estén disfrutando este tiempo en familia. Entonces, si pueden adelantar la tarea entre hoy y mañana, mucho mejor. ¿Listo? O después de Semana Santa. Si se llega a presentar un inconveniente, no hay ningún problema. Después de Semana Santa estaré revisando también. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ya la explicación, no se preocupen que esta grabación también será subida a Classroom para que sus papitos se guíen y puedan ayudarles a resolver y a desarrollar esta tarea. Y a continuación, después de resolver algunas inquietudes, porque veo que ya algunos compañeritos muy juiciosos están levantando la mano, voy a compartir pantalla con un blog de notas o les permitiría a ustedes que me compartan pantalla para que, por favor, empecemos a practicar en el blog de notas. Pero entonces, antes de iniciar este proceso, le voy a dar la palabra a Dulce María Terán, que está levantando la mano muy juiciosa. Profe, ¿y tú la vas a enviar a Classroom? La tarea ya está asignada en Classroom, junto con la grabación de la clase del día martes. Hoy voy a subir la grabación de esta clase donde estoy explicando la tarea que ustedes deben desarrollar. Entonces, una vez termine esta clase, me pondré en eso para subir la tarea en el tablón de Classroom para que ustedes la puedan ver. Sin embargo, en la tarea asignada está la grabación de la clase anterior. ¿Listo, Dulce? Perfecto. Juan Sebastián, ¿tienes alguna pregunta? ¿Y la mandamos por el Classroom? Así es, Juan Sebastián. Recuerden que el Classroom tiene una opción que dice subir archivo. Está la opción de adjuntar archivos. Entonces, en esa opción, ustedes podrán explorar en su explorador de Windows, podrán explorar en su información, en sus archivos, el archivo del documento de texto que crearon o que van a crear para poderlo subir como primera evidencia. Así como han enviado las tareas en las demás clases de Classroom. De esa misma forma, recuerden que una vez ustedes suban la evidencia del documento de texto y también una vez suban la evidencia de las foticos de la teoría en el cuaderno que está en las instrucciones de la tarea, deben hacer clic en el botón que dice entregar tarea. Entregar tarea. Es muy importante. Una cosa es subir los archivos y luego tienen que hacer clic donde dice entregar la tarea. Estos pasos son muy importantes, ¿ok? Muy bien. Le voy a dar la palabra también. ¿Quién más estaba levantando la mano? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Samuel Aristizabal. Muchas gracias, Juan Sebastián. Samuel Aristizabal, te doy la palabra. Creo que buenas tardes. Muy buenas tardes. Profesor, quería solicitarle si hay la posibilidad de que la tarea no quede con fecha máxima de entrega para el domingo, sino tipo, no sé, pues en la semana independientemente ya de cuando uno la haga para que no sea tan corto el tiempo porque pues se ve una tarea, pero yo creo que son como cuatro actividades diferentes, tres, cuatro actividades diferentes. Entonces es, por favor, le solicito si es posible ese tiempo un poco más extendido. Gracias. Sí, claro, claro, no hay ningún problema. Yo voy a colocar el tiempo para la entrega hasta el 5 de abril. Permítanme, miro acá el calendario. Exactamente, hasta el 5 de abril, que es cuando ya retornamos a clase. Pues la idea no es que esto quede como tarea, pues la idea es que en Semana Santa, perdón, hasta el 5 de abril no, perdón. La voy a dejar hasta el 8 de abril. Voy a dar la tarea para el 8 de abril, porque la idea es que en Semana Santa, pues puedan, puedan tener, puedan tener el espacio para descansar. En caso dado que tengan la oportunidad de vacacionar, de compartir en familia. Y si el 5 de abril, que es cuando ya retornamos a las clases nuevamente, no la han desarrollado, entonces tienen esa semana para entregar la actividad. O sea, ok, no hay ningún problema. No son cuatro evidencias que deben subir, son solamente dos. Una es el archivo, el cuento que deben desarrollar en bloc de notas. Esa es la primera evidencia. Y la segunda es las definiciones o los conceptos o la teoría que ustedes deben tener, que los niños deben tener en el cuaderno. Tomarle fotico a eso y ya. O sea, son dos evidencias. Las foticos de la teoría en el cuaderno que corresponde a que es un bloc de notas, que fue lo que hicimos la clase pasada, más los otros punticos que pido ahí de que me expliquen cómo crear o cómo abrir un bloc de notas y que me expliquen qué es formato de fuente. Esas dos partecitas y pegarlos las imágenes. Esa sería la segunda evidencia. Entonces, no se preocupen si entiendo y más entiendo porque sé que deben tener más tareitas. Entonces, la idea pues tampoco es llenarlos con mucha, con muchas actividades. Entonces, en ese caso, la tarea te será con fecha para el 8 de abril. ¿Vale? Ok, profe, gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Juan Sebas. Ah, Mateo Cárdenas tiene alguna pregunta. Te doy la palabra, Mateo. ¿Por qué? Eh, profe, pero o sea, realmente, realmente, ¿para cuándo queda aprazada la tarea? Para el 8 de abril, Mateo. Bueno, profe, gracias. Igual, si tienen tiempo de hacerlo este fin de semana, no hay ningún problema o ya cuando retornemos después de, después de Semana Santa, tienen esos cuatro días hasta el jueves 8 de abril para que la entreguen, ¿ok? Vamos con, eh, Juan Sebastián estaba levantando la mano. ¿Tenía alguna pregunta, Juan Sebastián? Profe. Señor. Mi mamá ya me va a comprar el último, el último, el último, el último, el último, el Nintendo Switch me va a comprar. ¡Uy, qué bien! Me imagino que te estás portando juicioso. Entonces, la idea es que siga así de juicioso para que nuestros papitos y tu mamita te siga dando excelentes detalles. Ok, ahorita sí, vamos a iniciar. Entonces, señor, te escucho, Mateo. Gracias por tu apoyo porque pude pasar del nivel 25 hasta el 30. ¿Del nivel 25 hasta el 30? ¿Nivel en qué, Mateo? En mi juego de Sony. Ah, ok, bueno, me alegra mucho que... Profe, gracias por tu apoyo. Pasé al nivel 32 hasta el nivel 20, 20, 100, 104. Bueno, listo. Ahorita sí vamos a iniciar entonces con la clase. Permítanme, por favor, voy a compartir pantalla. Ok. Pero, títulos, es que yo estoy conectada desde un celular. Ah, ok, entiendo, Luciana, abuelo. No te preocupes. Vamos a tratar de prestar atención con lo que van a ser tus compañeritos para poder... Para poder... Para poder... Exacto. Yo en este momento estoy compartiendo pantalla. Más adelante, si alguien quiere compartir pantalla, le voy a dar la opción para que me comparta pantalla y me evidencie la actividad que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer en este momento? Muy atentos. Yo les voy a compartir pantalla y les voy a permitir tener acceso al desarrollo de esta actividad. Entonces, voy a colocar como título, recuerden, vamos a repasar un poco las funciones de blog de notas. Recuerden que para cambiar el título o el formato, voy a colocar como título Los Tres Cerditos. ¿Listo? Ese es el título. Recuerden que si yo quiero cambiar el formato, solamente tengo que hacer clic donde dice formato, selecciono fuente y luego puedo seleccionar el tipo de letra que yo quiera. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta que se llama cómics. Voy a señalar el título, me queda un poquito en negrita, que me quede con estilo negrita, que quede el tono o el grosor de la letra un poco más fuerte, más reteñido. Y luego voy a darle un tamaño un poco más grande, lo voy a decir que quede en tamaño 28. Aceptar. Ahora sí, quedaron Los Tres Cerditos. ¿Ok? Listo. Recuerden eso, fuente y cambiamos tamaño. ¿Ok? Listo. Quiero que cada uno de ustedes me va a ayudar a escribir esta historia. ¿Ok? Entonces le voy a... Quiero que cada uno de ustedes va a pensar en esta historia, la va a imaginar. Y a medida que cada uno de ustedes escriba una parte de la historia, los demás van a complementar la historia. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar. Y levanta la mano, Rafael Álvarez. Ya te voy a compartir. Permítame un segundo. Permítame un segundo, Rafael. ¿Es así o sí? No, no vemos ni la pantalla. A ver, un segundo. Ok, ya. ¿Listo, Rafael? Ok. Rafael, vamos a escribir lo siguiente. Para iniciar una historia, ¿cómo podemos iniciarla? Podemos iniciarla con la frase, había una vez. Recuerden que la palabra había inicia con H. Entonces, ¿estás conectado desde algún computador, Rafael? Estoy conectado a un computador. ¿Sí? ¿Tienes? Sí. Bueno, entonces vamos a usar el teclado, Rafael, y vas a escribir había una vez. Recuerda que la palabra había se inicia con H. ¿Verdad? ¿Y vas a escribir? ¿No? Recuerda que había es con B, no con V. ¿Listo? Entonces vamos a cambiar, a corregir eso, Rafael. La palabra había es con B, con la B que usamos para escribir gananos, para escribir burro, había con B. La otra B es la V y esa la usamos para escribir vaca. No, doble B no, la V, o la que ustedes también conocen como V grande, pero realmente el nombre es V. La V pequeña o la V chica que ustedes conocen es conocida como V. Entonces la palabra había es con B. Entonces vas a escribir había. ¿Listo, Rafael? Es que no, no está la V grande. Sí, búscala. Ella normalmente en el teclado se encuentra a un lado de la letra V que tú acabaste de escribir. ¿Dónde está la letra V? Hay que empezar con mayúscula. Muy bien, muy bien, excelente, muchas gracias, eso también. Sin embargo, muchas veces este programa automáticamente corrige y reemplaza la letra inicial que se escribe en minúscula por mayúscula. Espacio. Recuerda la tecla espaciadora del teclado, Rafael. Espacio, no coma, sino espacio. 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 Listo. También recuerda, también recuerda lo que dijo nuestro compañerito Rafael, y es que cada vez que vamos a iniciar el cuento o una historia, la letra inicial del texto o de cada párrafo debe iniciar con mayúscula. Entonces, vamos a cambiar esa letra H por mayúscula. Recuerden, ¿qué debemos hacer para poder insertar una letra mayúscula? Si aquí está minúscula, ¿qué debemos hacer? Y aquí está minúscula, ¿qué debemos hacer? Excelente, muy bien, Rafael. Muy bien, compañeritos. Entonces, no, no vamos a ir a fuente, no. Vamos a borrar esa letra H minúscula, vamos a activar el blog mayús y digita nuevamente la H. Pero lleva, presta mucha atención, Rafael, dame un segundo. Esperen, no vamos a buscar nada en la pestaña de edición. Vamos a hacer un momento clic fuera. Recuerda que debemos llevar este cursor que estoy moviendo, el puntero como lo estoy moviendo en este momento, que se indica con una rayita de forma vertical. Me indica, cada vez que yo haga clic en cualquier parte del texto, me indica que yo en ese lugar puedo empezar a escribir. Si yo quiero seguir escribiendo a partir de la letra U, para escribir la palabra una, yo lo puedo hacer haciendo clic. Pero en este caso, como voy a insertar la letra H al inicio, entonces yo llevo llevar mi puntero al inicio de la línea de texto. Recuerden esto, muy importante. Debo llevar mi puntero al inicio de la línea de texto. Y en ese momento voy a escribir la letra inicial mayúscula, oprimiendo bloc mayús, busco la letra H, ahora sí, ya empiezo a escribir. Si yo quiero seguir escribiendo en la línea, ¿qué debo hacer? Entonces, Rafael, vas a hacer clic en la letra A, en la letra A de la palabra una. Entonces, llevas el puntero, haz clic ahí, muy bien. Y ahora oprimes espacio. Oprimes la tecla espacio. Ahora sí, había una vez. En este caso, la palabra había, pues lleva tilde en la letra I, pero después les voy a explicar cómo agregar las tildes en las palabras. Por tiempo no alcanzamos ahora. Había una vez, la palabra vez es con V, en este caso ya es la otra V en la que estábamos usando Rafael inicialmente. Había una vez, con minúscula, había una vez. O la historia trata de los tres cerditos, serían los tres cerditos. Listo, Rafael, no te preocupes. La idea es que en casa intenta practicar con la ayuda de tus papitos para tratar de escribir una historia usando este procesador de texto. Niños, nos queda ya prácticamente menos de dos minutos. Rápidamente, antes de seguir, ¿quién le gustaría seguir escribiendo parte de la historia? ¡Yo, profe! ¡Yo, profe! ¡Yo, yo, yo, yo! Vamos a mantener los micrófonos silenciados. Micrófonos silenciados. Solo levantan la manito y yo le voy a dar la opción a quien quiera adquirir en ese momento, rápidamente. Hay que estar levantando la mano. Yo, profe, yo también, yo también. Juan Alejandro Ríos, muy bien. Rápido, antes de que se nos acabe el tiempo, Alejandro Ríos. Voy a buscarlo. Listo, Alejandro, ya puedes empezar a escribir. ¿Había una vez? ¿Cómo podemos seguir la historia en ese momento, Juan Alejandro? Tres cerditos. Sí, muy bien. Tres hermanos cerditos. Profe, ya nos quedan un minuto, yo lo sé. Pero bueno, esto que estamos haciendo acá en clase, en ese momento, quien lo está escribiendo es Alejandro Ríos. Creo que cada uno de ustedes va a escribir una historia. Van a escoger el tipo de letra que ustedes quieran. Es decir, le van a dar el formato que ustedes quieran, el tamaño que ustedes quieran, y van a escribir la historia que ustedes quieran. ¿Cómo nos quedan? Muy bien, Alejandro. Tres cerditos y fueron. Muy bien. Bueno, ya por tiempo, lamentablemente. Bueno, ya por tiempo, lamentablemente. ¿Queron a? Bueno. Bueno, ya por tiempo, lamentablemente.